Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a estas transmisiones vivas para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto ya está en marcha. Se anticipa y la aleja del área. ¡Sinba! ¡Gran pase! ¿No estamos adelantados? ¡Sí, fuera de juego! ¡Sí, fuera de juego! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metió entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abre muy bien la defensa con este pase. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. ¡Oportunidad inmejorable! ¡Lo ve y pone el 1-0! ¿Ahí lo ven? Este hombre juega con toda la tranquilidad del mundo. Claudio, el arquero se quiere morir. Se dilupa para el otro lado. ¡No! Amigas y amigos, esto está 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Terrible! ¡Lentro al arco! Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. ¡La juega profunda! Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Pavés. Tira el centro. ¡Tremendo cabezazo! ¡No la puedo meter de cabeza! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Suspect. Intercepta justo Sabarón y corta un buen avance del equipo rival. La tira hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. ¡No! ¡No! Por ahora aparecen conformes con la ventaja. Es importante irse al descanso ganando. Césped. Pasó muy bien. Silva. ¿La aguantará? ¿Le va a pegar? ¡Bien, bien, fenomenal! ¡Así se hace! ¡Ya tiene una ventaja de dos goles! Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. ¡Aplaudan, señores! ¡Así es como se hace un contraataque perfecto! El encuentro está dos a cero. Está pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente. Termina la primera mitad. ¡Nos vamos al descanso! Creo que en esta primera mitad vimos que la mejor defensa es el ataque. El equipo obligó al rival con el juego agresivo. Por momentos asfixiantes. Y prácticamente no lo dejó llegar a su área. Difícilmente pueda mantener esa intensidad durante todo el segundo tiempo. Pero, por ahora, están haciendo un partido notable. Están dos a cero arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Flores, la recibe. Césped. Terminó el peligro desviando el centro. Saquete desde la esquina. Va el cabezazo. ¡Gol! ¡Otro base, otro base, otro base! ¡Iban! ¡Impresionante! Tres goles de diferencia. Y esto, esto está casi definido. Ha sido un excelente tiro de esquina. Y qué gran cabezazo. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. Impresionante. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es tres a cero. Es un pase que rompe la defensa. Traba presiona y recupera el balón. Cambio de frente. Forzaron Saquete desde arriba. ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! Intenta un pase el vacío. A ver quién va. Carrasco. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Sí, va. La juega hacia la banda. Largo y a despacio. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Arriba, con los puños, gana el arquero. Flores. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué calidad! Está habilitado. Agregaron solo dos minutos. Buena chance para la contra. Le ponen el cuerpo para moverlo. Suena el silbato del juez. Se ha terminado el partido.